Esta era la relación de pareja que mantenía Daniel Sancho con su víctima, Edwin Arrieta. La detención de Daniel Sancho ha conmocionado a toda España, no sólo por ser el hijo de Roberto Sancho, sino también por el atroz crimen con el que estaría relacionado y que le costó la vida a Edwin Arrieta, un cirujano con el que, se dijo, habría mantenido una relación sentimental antes del fatídico desenlace en Tailandia. Tal como logró reconstruir la policía tailandesa, Daniel Sancho llegó hasta K.O.H. Samui el pasado 31 de julio y se registró en un hotel, pero con la identidad de Edwin Arrieta. Dos días después, arribó a la misma ciudad el médico, que era de nacionalidad colombiana. Luego de una cena, fueron juntos al hotel y nunca más se supo del cirujano. Al día siguiente, fue el chef español el que denunció ante la policía local la desaparición de Edwin Arrieta, del que habría dicho que había desaparecido. Sin embargo, al día siguiente, personal de limpieza encontró en la habitación, que había compartido Daniel Sancho y Edwin Arrieta, restos humanos dentro de bolsas de basura, algo que volvió al español el principal sospechoso de la desaparición. Fue así como, una vez en la sede policial, el hijo de Roberto Sancho confesó el crimen. Ahora las autoridades de Tailandia deberán continuar con la investigación para poder respaldar la confesión de Daniel Sancho, que en su defensa habría argumentado que él, Edwin Arrieta, estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio. ¿Qué relación mantenían Daniel Sancho y Edwin Arrieta? Según los dichos del español de 29 años, fue Edwin Arrieta quien lo presionó para que interrumpiera la relación de 5 años con su novia y que habían mantenido encuentros anteriores, pero nunca profundizó demasiado sobre el asunto. En su entorno, pocos conocían la existencia del cirujano colombiano. Al menos así lo deslizó un presunto amigo de Daniel Sancho, que hizo declaraciones en Jazz Verano, Antena 3, pero con la voz distorsionada y escudado en el anonimato, algo que le quitará, seguramente, credibilidad a sus palabras. La de ellos era una relación que jugaba con mucho sentimiento, porque un día estaban bien y un día estaban mal, por lo que fue una catástrofe. Discutían, eran dos tíos, hombres. El carácter de una persona indiferentemente de la relación te puede estallar en cualquier momento.